si piensas viajar a dubai este vídeo está interesantísimo para ti porque hoy te voy a contar los costos que se maneja en la ciudad para que asimismo tú puedas hacer un presupuesto y más o menos sepas cuánto dinero te puedes gastar una vez estés allá cómo estás si no me conoces mi nombre es brian y en este canal doy tips recomendaciones presupuestos y además de eso cuento mis experiencias viajando para ayudarte a aprender tu viaje de una forma más sencilla y más económica si estás interesado o interesada en todos estos temas primero te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo saber los costos que se manejan en la ciudad es importante para aprender nuestro viaje ya que a partir de esto podemos definir aproximadamente cuánto dinero nos podemos gastar según el sitio donde nos vayamos a hospedar donde vamos a comer y las actividades turísticas que deseamos realizar por eso en el vídeo de hoy te voy a contar los costos que se manejan en la ciudad de dubai para que asimismo tú puedas sacar un presupuesto y definir aproximadamente cuánto dinero te puedes gastar en tu viaje antes de iniciar a dar los valores quiero aclararles que voy a tomar de referencia el dólar para darle información de cada uno de los precios pero tengan claro que en los emiratos árabes la moneda que se maneja es el dirham emiratí un dólar equivale a 3,70 dirhams un euro equivale a 4 dirhams un dirham equivale a mil pesos colombianos y un dirham equivale aproximadamente a 5,70 pesos mexicanos todos los valores los daré en dólares y en dirham y tu trabajo estaría en convertir estos valores a la moneda de tu país así que sin más empecemos con los costos de los hospedajes en dubai puedes encontrar hoteles con habitaciones compartidas desde los 15 dólares por noche y habitaciones individuales desde los 30 dólares por noche es claro que el precio varía dependiendo de la ubicación del hostal u hotel así como de las comodidades instalaciones y los servicios que pueda ofrecer por eso es importante que leas los comentarios de cada hotel que te llame la atención para definirse estás seguro que será tu sitio de hospedaje y no solamente dejarte llevar por sus insuperables precios o sus fotos despampanantes porque podrían llevarte una decepción a partir de estos precios en adelante podrás encontrar muchos hoteles en dubai que se acomoden a tu economía y a la comodidad que deseas de hecho puedes encontrar hoteles muy 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 costosos hasta de mil dólares la noche y muchísimo más un gran ejemplo de esto es el hotel burjalará que cuesta aproximadamente unos mil 600 dólares por noche hablemos de los costos del transporte en dubai saber el costo de los transportes en un país o en una ciudad es importante porque a partir de esto podemos definir con qué medio de transporte nos podemos desplazar de un sitio a otro que se acomode a nuestro bolsillo y nuestra comodidad uno de los transportes más importantes que debemos considerar es el transporte del aeropuerto a tu hotel o al centro de la ciudad para irte del aeropuerto hasta tu hotel tienes varias opciones por ejemplo podrías tomar un taxi un taxi puede costarte entre 12 y 20 dólares el trayecto según la zona donde estés hospedando en el aeropuerto de dubai al salir también podrás encontrar los tránsitos privados que te ofrecerán el servicio de traslado a tu hotel estos también te cobrarán dependiendo de la distancia recorrida entre unos 10 y 20 dólares otra opción mucho más económica es tomar el metro los trayectos en el metro también se cobrarán según la distancia recorrida siendo 2,30 dólares el valor máximo que puedas pagar por un trayecto ahora hablemos del transporte dentro de la ciudad de dubai primero hablemos del taxi la tarifa básica del taxi es de 3 dólares y por cada minuto en trayecto se aumentará 10 centavos de dólar es decir que un trayecto de 20 minutos aproximadamente puede costar unos 6 dólares en dubai puedes desplazarte de un sitio a otro en metro el metro de dubai es el transporte público más económico y eficiente para desplazarte por la ciudad el costo del mismo depende de la distancia recorrida siendo 2 dólares el valor máximo que puedas pagar para utilizar el metro es necesario comprar una tarjeta que cuesta 25 dirham es decir aproximadamente unos 7 dólares otra forma de desplazarte por la ciudad de dubai es a través del autobús el costo del trayecto en autobús al igual que el metro dependerá de la distancia del trayecto siendo 2 dólares el valor máximo que se pueda pagar otro tipo de transporte que se utiliza en la ciudad de dubai son las abras el aura es un transporte típico en el sector de deira en dubai se utiliza para desplazarse entre los sitios cercanos al entrante de agua llamado dubai creek si quieres ir a deira seguramente tendrás que utilizarlo el costo es de un dirham este transporte que es típico para las personas que viven en dubai para nosotros los viajeros se convierte en una gran atracción turística hablemos ahora del costo de los restaurantes la comida es indispensable en un viaje y saber en dónde comer dependiendo de nuestro presupuesto también es vital para saber cuánto dinero nos podemos gastar en la ciudad empecemos primero a saber cuánto cuesta una comida en un restaurante local en la ciudad de dubai la opción de comer en restaurantes locales es la más indicada para quienes viajan con un presupuesto moderado con un término medio para quienes no quieren excederse en lujos al comer pero tampoco quieren comer comidas procesadas o de supermercado en los restaurantes locales los platos oscilan entre 20 y 30 dirham es decir unos 6 y 8 dólares los restaurantes locales incluyen comida árabe típica libanesa iraní y comida india precios similares a estos restaurantes los puedes encontrar en franquicias de comidas mundiales como por ejemplo mcdonald's burger king software y todos estos restaurantes que se conocen a nivel mundial comer en las plazoletas de comida en los centros comerciales es una buena opción para quienes no se acostumbren a la comida árabe en los centros comerciales podrás encontrar todo tipo de restaurantes comida mexicana italiana argentina china etcétera con platos que van desde los 35 dirham hasta los 45 dirham es decir entre 10 y 12 dólares ahora cuánto cuesta comer en restaurantes a la carta y un poquito más lujosos si quieres darte el gusto de comer en restaurantes un poco más lujosos deberás calcular aproximadamente entre 75 dirham y 90 dirham en adelante es decir entre los 20 y 25 dólares de hecho y como es razonable podrás encontrar restaurantes mucho más costosos los cuales puedes elegir dependiendo de tu presupuesto y gusto hablemos ahora de los sitios turísticos en dubai necesitarás pagar por los siguientes sitios turísticos subir al burkha nifa subir al dubai frame visitar el museo de dubai ingresar al acuario de dubai tomar un tour de safari al desierto visitar el miracle dubai visitar la villa global subir a la noria de dubai ingresar a la pista de sky dubai conocer el burkha nara con una reserva en su restaurante visitar el parque acuático wadiwal lanzarte desde paracaídas y muchísimas muchísimas actividades más pero así como hay sitios de pago también puedes disfrutar dubai visitando algunos sitios donde no tengas que pagar como por ejemplo visitar las playas de yumeira y marina caminar por el sector de dubai marina visitar deira y el soco del oro visitar los centros comerciales el dubai mall mall of the emorite y medina yumeira dubai es una ciudad inmensa y con muchas cosas por hacer pero aquí intenté decirte como las más importantes con las que no te puedes perder si vas a este lugar estando en los emiratos árabes sería imposible que no visitarás el emirato capital abu dhabi puedes hacerlo por tu cuenta tomando un bus desde el sector de deira con un costo de 25 dirham unos 7 dólares entre los sitios turísticos que puedes visitar en abu dhabi se encuentra la mezquita de abu dhabi el parque de diversiones ferrari world visitar el hotel emirat palace y realizar un paseo marítimo por el puerto de abu dhabi también puedes tomar un tour guiado de un día en abu dhabi desde dubai desde unos 60 dólares cuánto cuestan las cosas en un supermercado de dubai si estás de viaje muy seguramente del supermercado te interesarán los alimentos de fácil preparación entre estos están los huevos un paquete de 24 huevos cuesta aproximadamente 14 dirham un paquete de pan pequeño cuesta aproximadamente 2 dirham la caja de leche aproximadamente 4 dirham las salchichas y los embutidos los puedes encontrar desde 10 dirhams cuánto cuesta la vida nocturna en la ciudad de dubai no está de más que estando en una ciudad como dubai queramos salir a tomar un par de cervezas o cócteles esto no es tan sencillo como en cualquier otro lugar del mundo ya que en la ciudad en la mayoría de bares o restaurantes que puedes encontrarte a simple vista no venden bebidas alcohólicas ya que éstas están prohibidas para la población musulmana pero como turista podrás hacerlo en los bares que generalmente se encuentran en los hoteles se debe tener en cuenta que el consumo de alcohol en dubai para menores de 21 años está prohibido por estas razones el precio de las bebidas alcohólicas suele ser bastante elevado el costo aproximado de una cerveza es de unos 40 a 50 dirham entre 11 y 14 dólares el costo de los cocteles según la elección podrás encontrarlos desde los 40 dirham es decir unos 11 dólares bueno y traté de ser lo más específico en contarles los precios que se maneja en la ciudad de dubai si piensas viajar a esta ciudad y este vídeo te fue de utilidad te invito a que por favor me dejes un pulgar arriba si no estás suscrito al canal espero que te suscribas y hagas parte de la comunidad muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por estar pendiente en el canal nos vemos en un próximo vídeo para más tips experiencias y recomendaciones de viaje y